Ya sea en dedo, en sangre, el hisopado nasal de PCR o el hisopado nasal de antígeno, ¿qué prueba debo realizarme? ¿He iniciado mis síntomas o ya tengo una semana de síntomas y la realidad es que quiero saber si tengo o tuve la COVID-19? ¿O tengo un evento social y me están pidiendo una prueba? ¿Qué prueba debo realizarme? Hola, soy Yoshio Gulkay, soy médico epidemiólogo y el día de hoy vamos a hablar acerca de las pruebas de COVID-19. La realidad es que en Ecuador hemos visto cómo el tema de pruebas desde mediados del año anterior, una vez que habían transcurrido ciertos meses de la pandemia, se han discriminado. Esa es la palabra que tenemos que utilizar, no hay por qué esconder la realidad. Hemos visto cómo incluso en lugares que no tienen nada que ver con la salud, como en gasolineras, en tiendas, se empiezan a ofertar pruebas rápidas, pruebas para diagnóstico supuestamente de la COVID-19, y eso ha creado falsos diagnósticos que nos han llevado a abandonar las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento social y las no aglomeraciones. La realidad es que en Ecuador las pruebas COVID-19 se clasifican en dos grandes grupos. Pruebas que diagnostican virus o detectan virus y pruebas que diagnostican anticuerpos. La primera es de gran importancia, es una prueba que me dice si mi paciente tiene o no tiene virus, que me dice si mi paciente está o no está contagiado. Y dependiendo de la técnica, por ejemplo una PCR, mucho más específica, con mucho más sensibilidad, pero con poca oferta en el mercado, con un costo muy elevado y con un tiempo de entrega muy tardado, promedio dos, tres días en el mejor de los casos, me dicen si mi paciente tiene o no tiene el virus. Más atrás viene una prueba que se llama prueba de antígeno. Esta prueba de antígeno también se encarga de decirme si tengo o no tengo el virus, mediante la detección de los antígenos del virus, dependiendo de la prueba, puede ser el antígeno S, el spike. Me dice si tengo o no tengo el virus y me ayuda con el diagnóstico. Beneficio de esta, que es mucho más económica, la oferta en el mercado es mucho más presente y en poblaciones como en las que yo vivo, muchos laboratorios la ofertan. Y son de gran ayuda de diagnóstico, pese a que su sensibilidad y especificidad es un poco menor respecto a las pruebas PCR. ¿Qué tengo que saber respecto a las pruebas del virus? Según un artículo publicado en el mes de abril del 2020 por el Journal of American Medical Association, nos dicen que estos dos tipos de prueba son muy efectivos dentro de la segunda semana de incubación del virus o dentro de las dos primeras semanas de sintomatología del virus. Posterior a aquello, el virus ya no se encuentra en la nasofaringe de mis pacientes. Te hagas o no te hagas una prueba PCR, que es el gol estándar para el diagnóstico de COVID-19, su probabilidad, su efectividad ha disminuido. Por lo que no es ideal que te hagas esta prueba posterior a dos semanas, pero sí es fundamental para el inicio de los síntomas y el diagnóstico de la COVID-19. Por el otro lado están las pruebas de anticuerpos. Estas pruebas son buenísimas. Dependiendo del tipo de prueba, puedes hacerte las cuantitativas, puedes cuantificar cuántos anticuerpos estás produciendo o puedes hacértela con pruebas rápidas de inmunocromatografía, que son las que te puede hacer un médico en su propio consultorio y te puede determinar si ya tienes o no tienes presencia de anticuerpos. ¿Requisito? Bueno, este mismo journal, este mismo artículo que sale publicado en La Llama, nos dice que los anticuerpos demoran en promedio entre 12 a 18 días en producirse. Es decir, si te realizas una prueba en tus primeros días de síntomas y esas pruebas de anticuerpos, muy probablemente va a salir negativo. Y eso no quiere decir que no tengas del virus. Eso quiere decir que aún no has producido anticuerpos. Esta prueba no es de diagnóstico. Recuerda, pruebas de anticuerpos no son pruebas de diagnóstico. Lo único que me están diciendo es que mi organismo aún no ha producido anticuerpos. Utilizar estas pruebas en un tiempo epidemiológico adecuado resultan fundamentales. Primero, para no crear una sensación de seguridad, de no tener virus y salir a contagiar a alguien más cuando sí estoy contagiado. Y de ayuda, diagnóstica fundamental, rápida y oportuna para los médicos. Cada vez que ofertamos o realizamos pruebas de antígeno, de PCR, y mi paciente, independientemente de sus recursos económicos, puede acceder a esta prueba, el diagnóstico es más rápido, es más temprano, es más oportuno. El aislamiento es igualmente rápido y oportuno y obtengo esos dos beneficios. Paciente diagnosticado tempranamente, será tratado tempranamente y aislado tempranamente. ¿De acuerdo? Y un paciente que se le diagnostica mediante pruebas de anticuerpos, pues bueno, también es un paciente que me ayuda a la estadística para saber, por ejemplo, en un estudio de cero prevalencia, cuánta población yo ya tengo infectada dentro de mi comunidad. Yo soy Yoshio Gulkay, estas son mis redes, son mis contactos, estoy para servirte y cualquier duda que tengas acerca de pruebas diagnósticas, por favor, acércate a tu médico, porque siempre estas pruebas tienen que ser prescritas e interpretadas por un profesional de la salud. Un gusto y hasta la próxima. ¡Gracias!